Hola amigos de la confección, bienvenidos a este mi canal, mi nombre es Francisco Londoño soy tecnólogo en mantenimiento, técnico en máquinas de confección e instructor de mantenimiento llevo aproximadamente, bueno algo más de 20 años en el área de la confección y bueno esta idea surge de una necesidad, de la necesidad que hay en el área de la confección y es a raíz de los gastos que genera el área de mantenimiento en una planta, en un taller, en una microempresa o en un tallercito que quizás una señora o un señor está iniciando en su casa con una o dos máquinas mi intención realmente es poder brindarle el conocimiento, el conocimiento que he podido adquirir durante muchísimos años y poder brindarles a ustedes herramientas, herramientas que puedan utilizar en el momento que la requieran cuando sus máquinas por X o Y empiecen a molestar y la calidad de su trabajo se empiece a ver afectada así que puedo brindarles ese conocimiento, vamos a empezar a ver las máquinas planas, la máquina fileteadora, la collarín, las básicas pero además de eso vamos a ver también las máquinas especiales, lo que son presilladoras, ojaladoras, botonadoras, flaximer vamos a ir avanzando y vamos a ver desde lo más fácil hasta lo más complejo del área del mantenimiento de cada una de las máquinas además como instructor he sido criticado muchas veces por mi falta de técnica porque quizás mi lenguaje no es muy técnico pero para muchos de ustedes esto va a ser favorable y eso es querido por muchos también porque mi forma de explicar y mi forma de enseñarle va a ser mucho más práctica y mucho más fácil para que usted la entienda así que de ahora en adelante podrán obtener mucha ayuda, espero que puedan inscribirse a este canal puede darle like a cada video y apoyar este nuevo proyecto para que así como usted recibe ayuda otros también puedan alcanzar a recibir esto y poder obtener estas mismas herramientas así que espero contar con su apoyo, cuenten conmigo en cada video, pongan su comentario si requieren algún tema puntual con muchísimo gusto les podré colaborar pongan ahí sus comentarios, necesito saber tal caso, me pasa tal situación en mi máquina qué debo hacer, cómo hacer y con muchísimo gusto podré colaborar y recuerda después de que te suscribas activar la campanita para activar la notificación de tal manera que cada vez que yo subo un video te notifique a ti y puedas enterarte de que se ha subido nueva información y las nuevas herramientas están en proceso entonces muchas gracias, estoy atento a tu suscripción y apoya cada uno de los videos que subo muchas gracias Dios te bendiga